Si has venido a este culto al avalé Porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto al avalé Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar que ahí está el Señor No, 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 a la distancia no Acércate al altar que aquí está el Señor Si has venido a este culto al avalé Porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto al avalé Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar que ahí se encuentra Dios No, 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 a la distancia no Acércate al altar que aquí está el Señor ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Dígale Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres el alba, tú eres la humega, es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Este avivamiento, este avivamiento ¿Quién lo apagará? Nadie ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como la vanadearon yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido Yo quiero Padre querido Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como la vanadearon yo quiero reverdecer Como la vanadearon yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Yo quiero ser lleno de tu poder Así, así, así Así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Esas palmas que se oigan fuerte, fuerte, fuerte Y a su nombre, y a su nombre gloria Vamos, métete en el fuego Métete en el fuego La iglesia quiere fuego La iglesia pide fuego La iglesia quiere fuego La iglesia pide fuego Ahí toca la sarea y no toca Llena la sarea y no encienda Ahí toca la sarea y no toca Llena la sarea y no encienda Ahí toca la sarea y no toca Llena la sarea y no encienda Ahí toca la sarea y no toca Llena la sarea y no encienda A su nombre Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial Derrama fuego pentecostal Derrama fuego celestial Derrama fuego, ven de costo Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Cuanto alaban al Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial Derrama fuego, ven de costo Derrama fuego celestial Derrama fuego, ven de costo Está sanando esta libertad en el Espíritu Cristo está aquí Cristo está aquí Cristo está aquí Cristo está aquí En su nombre hay poder Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Dónde estaríamos nosotros? Si no por tu gracia y por tu misericordia Al morir en la cruz del Calvario Encontramos el perdón de nuestros pecados Por eso te cantamos con todo nuestro corazón Confetemos el perdón de nuestros pecados Fernando campeón 100% Por Dios te cantamos con todo nuestro corazón ¡Sí! ¡Sí! Con mi hermano Manuel Gómez Con esos dedos para honra del Señor Que suene esa maripa Cantando al Rey de Reyes Y Señor de Señores ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador Señor, Señor ¿A qué diré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Padre Señor, Señor ¿A qué diremos? Si solo tienes palabras de vida eterna ¡Aleluya! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¿A qué diré si solo tienes palabras de vida eterna? ¡Señor! 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 ¿A quién iremos si solo tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¡Nos has comprado con tu preciosa sangre! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somos felices, felices, cantando desde reyes! ¡Y el pueblo de Dios cantando juntamente! ¡La vida del cristiano somos alegres! ¡Y muy alegres! ¡Gracias! 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 Alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Una vez más cantando al rey de reyes La vida del cristiano es muy alegre ¿Verdad que somos felices? Claro que sí, somos felices Una vez cantando La vida del cristiano es muy alegre Muy alegre, muy alegre Claro que sí La vida del cristiano es muy alegre No tengo como pagarte mi rey Mi salvador por hacerlo felices Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Y como dice ese teclado en el barrio Cántale con todo tu corazón Cántale con todo tu corazón Congregados en el barrio Congregados en mi nombre Ahí estoy en medio de ellos Dice el Señor de Juan Manuel Y todos los que somos felices Cantamos este canto ¡Gracias! 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 Señor, Señor Go! ¡Gracias! 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 Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor soy feliz Libres somos por la sangre de Él Libre estoy Libre estoy Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor libre estoy Gracias por hacerme libre Señor Muchas gracias Señor Como podré pagarte tu gran amor Misericordia Señor Solo cantando Con todo nuestro corazón Y dicho Padre Cantemos juntamente Que al Rey de Reyes Mi hermano Manuel Alabemos Con nuestro corazón Mi hermano Manuel Que suene ese teclado Para la honra del Señor Que solamente Para el Rey de Reyes Mi Señor Mi Señor Mi Señor Es claro que sí Y somos salvos Salvos por la sangre de Él Salvos por la sangre de Él Por su gracia Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor ¡Aleluya! 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 Da un hombre de poder Da un hombre de poder ¡A un hombre de poder! ¡ él me ayuda A luchar! ¡ me ayuda A vencer! ¡su nombre es Jesús! ¡ Su nombre es Jesús! ¡ es fuerte más que el viento! ¡ Su gloria es más que el mar! ¡ Y nunca termina ¡ su amor! ¡ en el puedo yo confiar! ¡ Es fuerte Más que el viento, su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor, en él puedo yo confiar Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús Él me saltó y me libertó, mira lo que hizo mi Jesús Él me saltó y me libertó, mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la senda voy, caminando por la senda voy De prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy De prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció ocurriendo en la cruz El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció ocurriendo en la cruz El enemigo ya vencido está, Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa todo se transforma, se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa todo se transforma, viene la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa todo se transforma, se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa todo se transforma, viene la alegría para ti y para mí Tengo ganas de decir amén, de decir un gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Crista y dile al mundo entero! ¡Que Cristo aquí ha cambiado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y le agradezco, María Y le agradezco awig Y le agradezco Que sea parte del pecado Y hablarle más de Cristo Y sea con pentecostés Tengo ganas de decir amén De decir un gloria de Dios De decir un aleluya Que la encubierta la tumba De decir al mundo entero Que sea parte del pecado Y hablarle más de Cristo Y sea con pentecostés ¡Aleluya! Aquel que caminó Sobre las aguas 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 Aquí caminando Está aquí Aquí, aquí caminando Dame del agua que salta Para la vida eterna Dame del agua que salta Para la vida eterna Dame del agua que salta Para la vida eterna Dame del agua que salta Para la vida eterna Hay agua de vida eterna Agua de vida eterna Para tu vida El agua que te vicia La mujer samaritana Dame del agua que salta Para la vida eterna Dame del agua que salta Para la vida eterna Dame del agua que salta Para la vida eterna Dame del agua que salta Sale a la vida eterna, del agua que le diste a la mujer samaritana Agua que saca el alma, agua que llena, agua que da paz Tú que no tienes a Cristo en tu corazón, ven, aquí hay para ti Se mueve la mano de Dios con poder, con, con, con poder Con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Y alábales, señor Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y alábales Se mueve, se mueve, se mueve con poder 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 Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí, caminando Yo tengo un hogar más allá de los vientos Donde mi Jesús nos va a preparar Donde mi Jesús nos va a preparar Allí cantaremos, gloria, aleluya Allí cantaremos, gloria, aleluya, salvador Allí cantaremos, gloria, aleluya Allí cantaremos, gloria, aleluya, salvador Yo tengo un hogar más allá de los vientos Donde mi Jesús nos va a preparar Donde mi Jesús nos va a preparar Allí cantaremos, gloria, aleluya Allí cantaremos, gloria, aleluya, salvador Allí cantaremos, gloria, aleluya No hay Dios tan grande como tú No lo hay, dígalo No lo hay, no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras no hay Dios que pueda hacer las obras no es con espada ni con ejército más con su santo espíritu no es con espada ni con ejército más con su santo espíritu y se mueve los montes, ¿qué es la? y estos montes se moverán 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 con su santo espíritu no hay Dios grande como tú no lo hay, no lo hay no hay Dios grande como tú no lo hay, no lo hay no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú no hay Dios no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú no es con espada no es con espada ni con ejército más con su santo espíritu no es con espada ni con ejército no hay Dios grande como tú no hay Dios grande como tú no lo hay, no lo hay no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú no hay Dios que pueda hacer amor como las que haces pues con espada ni con ejército en quien está tu esperanza y tu fuerza con espada ni con ejército más por tu santo espíritu y esos montes se moverán y esos montes se moverán y se moverán y esos montes se moverán se moverán hay poder sin igual poder yo he creído en un poder que no se toca yo he creído en un poder que no se toca ni se ve pero se siente Dios mío, tú eres real, que no se atorca ni se ve, pero se siente en el corazón, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, se metió Dios en las casas, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que que no se toque y se le dé que no se siente en el corazón yo he creído en un poder que no se toque y se siente en el corazón hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús y no hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús y no podrá el enemigo dañar nuestras almas porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre yo he creído en un poder que no se toque, yo he creído en un poder que no se dé yo he creído en un poder que no se toque y se le dé que no se siente en el corazón yo he creído en un poder que no se toque y se le dé que no se siente en el corazón hay algo fuerte aquí, hay algo fuerte en las casas, prepárate, declare hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús y no podrá el enemigo dañar nuestras almas porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús y no podrá el enemigo dañar nuestras almas porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús y no podrá el enemigo dañar nuestras almas porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús en la sangre de Jesús en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre él ¿Dónde se mueve ahora? pero ahora se está moviendo dentro del corazón pero ahora se está muriendo dentro de él en el principio en el principio el Espíritu del oro o mal dePe trois en el principio el primordial yo voy a caminar calles de oro nos mandamos de esta tierra yo voy a caminar calles de oro mal dePe七 agers Jerusalén, Jerusalén, que bonita, la nueva, la nueva, la nueva Jerusalén. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, Él sana a los enfermos, echa fuera, hoy hay liberación. Este es el Cristo, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, cae pa' los vientos y la temprana. Y yo, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, cantando gloria a Dios. Y yo le alabaré, 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 diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Alabaré, alabaré, y otros cantaban, pero todos alababan. Diga alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré a su Dios. Alabaré, alabaré a su Dios. Unos oran, otros cantan. Ay, por algo Juan lo vio así. Eh, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a su Dios. Juan lo vio, Juan lo vio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Juan lo vio, Juan lo vio, Juan lo vio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Hay gente orando, hay otros cantando, pero todos, 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 alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré a mi Señor, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, 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 no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, 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 no hay Dios Ninguno ha vencido la muerte Pero el mío está vivo Que pueda hacer las obras Como las que haces tú Y no hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Mas con su santo espíritu No es con espada ni con ejército Mas con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su santo espíritu Y esos montes Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su santo espíritu No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las horas Como las que haces tú Y no hay Dios que pueda hacer las horas Como las que haces tú No es con espada ni con ejército, mas con su santo espíritu No es con espada ni con ejército, mas con su santo espíritu Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán Y esos montes se moverán con su santo espíritu Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán. Este es el Cristo, este es el Cristo que yo aplico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, que echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo que yo aplico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, que echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo que yo aplico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, que echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tercera. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tercera. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Aurea Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!